Nos encontramos el día jueves 8 de noviembre del 2018 con mamá Luchita, con Mario que faltaba el trabajo con la Coquito, con Santiago y conmigo Baños de fierro, ya estamos llegando saliendo de la rutina del hermoso clima que cada día tiene más humo y ya estamos llegando a Churín esta es la entrada Churín, Churín a los más churines a 4 horas y media antes de ventanilla llegamos a Churín bienvenidos a Churín un baño un pueblito pequeño pero bonito alejado de la ciudad donde te vas a relajar mucho porque hay muchos baños normales el olor solamente aire puro que es que es es que hablo roca si asi que vengan a Churín churín que te vayas de la juventud y los vehiculos pasados hay una bola que está pegando que es chulo tío chulo ay ay que es un baño ¿Másajes?